La Iglesia Estamos estudiando la Iglesia y las visiones eclesiológicas. En ella tenemos lo que es Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Y quisiéramos que nos pudiera dar usted un equilibrio entre estas tres posturas, según Joseph Ratzinger. Bien, el Papa Benedicto XVI, como teólogo Joseph Ratzinger, ha elaborado y publicado una serie de libros donde formulaba diversas aproximaciones a la Iglesia. Y resulta interesante comparar estos libros porque manifiestan un desarrollo que va integrando las diversas visiones sobre la Iglesia a partir de los símbolos o figuras que se han ido utilizando a lo largo de la Escritura y de la tradición para hablar sobre ella. En su tesis doctoral, Joseph Ratzinger trató sobre San Agustín. La tesis se llama concretamente Pueblo y Casa de Dios en San Agustín. Y trata sobre la imagen de la Iglesia que el gran padre San Agustín de Hipona desarrollaba en sus escritos. En esta obra, que es una obra muy interesante y que ya está traducida al castellano, ha sido presentada la reseña de la misma en la revista Teológica Limense, Ratzinger respondía a la siguiente inquietud. Después de la encíclica Místici Corporis del Papa Pío XII, se había llegado a una cierta consideración sobre lo que la Iglesia era o cómo debía entenderse la Iglesia. Se pensaba, estamos hablando de los años 40 finales, que la Iglesia estaba representada por la figura del cuerpo de Cristo. Pero que la teología debía de alguna manera superar el plano de las figuras o de los símbolos para alcanzar la realidad. Y por lo mismo, algunos comenzaron a considerar que la realidad de la Iglesia no está tanto en el hecho de que sea cuerpo de Cristo. Es una figura, así se decía, utilizada por San Pablo para explicar ciertos aspectos de la Iglesia, sino más bien para señalar que la realidad de la Iglesia era la de ser pueblo de Dios. Pueblo, así se pensaba, es una realidad concreta, una realidad que se puede percibir, se puede ver, etc. Y por eso, poco a poco, se fue de alguna manera abandonando la noción de cuerpo de Cristo o de cuerpo místico de Cristo aplicado a la Iglesia para centrarse más que nada en la Iglesia como pueblo de Dios. Ahora bien, la investigación del joven Josep Ratzinger, en esa época, estamos hablando del año 1951, buscaba justificar que en San Agustín la noción que él manejaba de Iglesia se apoyaba sobre todo en el concepto pueblo de Dios. De ahí el nombre, ¿no? Pueblo y casa de Dios en San Agustín. La investigación hecha por Josep Ratzinger descubrió una cosa muy interesante. Descubrió que la noción de pueblo es en realidad una figura que aparece como preponderante en el Antiguo Testamento y se refiere a Israel. Pero que en el Nuevo Testamento, la manera como se habla de la Iglesia no es a través del concepto pueblo, ni mucho menos. Recordemos que en el Nuevo Testamento solamente hay una cita en la que se menciona a la Iglesia como pueblo de Dios, que es la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. En el Nuevo Testamento, la manera como se presenta a la Iglesia es a través de la expresión cuerpo de Cristo. Y tanto para San Pablo, y ahí viene la sorpresa, como para San Agustín, cuerpo de Cristo no es una figura que refleje a la Iglesia, sino que es la misma realidad de la Iglesia. Por lo tanto, la investigación y la tesis no tuvieron el fin que se buscaba. Al contrario, mostraron esta expresión tan sorprendente. ¿Qué es la Iglesia? Es la pregunta. Y se dice que la Iglesia es cuerpo de Cristo y esta realidad de ser cuerpo de Cristo de la Iglesia se hace patente, presente y actuante en nosotros, sobre todo en la Eucaristía, que también se llama cuerpo de Cristo. Ahora bien, es obvio que una sola expresión, por más importante que sea, y en este caso cuerpo de Cristo, no agota toda la realidad de la Iglesia, que es misterio, que viene de Dios y por lo tanto tiene una profundidad inabarcable. Por lo tanto, el mismo Ratzinger después comprendió que a la expresión cuerpo de Cristo era conveniente juntarle o sumarle la noción de pueblo, no para reemplazarla de cuerpo de Cristo, sino para completarla. Y efectivamente, después del Concilio Vaticano II, el teólogo Joseph Ratzinger publica una obra que se llama El Nuevo Pueblo de Dios, que es una obra también muy importante y que expresa un avance, un desarrollo dentro de su eclesiología. Y más adelante, siendo ya cardenal y perfecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger publica una obra que se llama La Iglesia, una comunidad siempre en camino, donde subraya y destaca la dimensión, llamemos así, carismática de la Iglesia, en el sentido de que la Iglesia, que es cuerpo de Cristo y pueblo de Dios, es también una comunidad en la que está presente el Espíritu. Es, como lo llama la Escritura, templo del Espíritu Santo, cosa que también se reafirma en otra obra de Ratzinger, cardenal y perfecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama Convocados en el Camino de la Fe, del año 2005, y que también es una obra muy importante. A lo largo de su vida, Joseph Ratzinger ha entendido que para poder hablar de la Iglesia de manera consistente y además de manera completa es necesario remitirse a la realidad trinitaria. La Iglesia, ¿qué cosa es? Es ella misma cuerpo de Cristo, el Hijo, pero al mismo tiempo es el pueblo de Dios Padre y el templo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esta misma aproximación está plasmada en el Catecismo de la Iglesia Católica y recordamos que efectivamente en el Catecismo cuando se quiere presentar a la Iglesia se emplea siguiendo este esquema. La Iglesia es pueblo de Dios Padre, cosa que remite al capítulo 2 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. La Iglesia es cuerpo de Cristo con toda la tradición bíblica paulina y patrística y la Iglesia es templo del Espíritu Santo, lo cual nos lleva a considerar la gran importancia que el Espíritu Santo tiene para la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo animado y vivificado por el Espíritu y por eso la tradición teológica y magisterial ha enseñado que el Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia. Recordemos que estamos ante una analogía, pero es una analogía muy importante y muy significativa. Personalmente considero que cuando se habla de la Iglesia hay que evitar todo tipo de exclusivismo y unilateralización. Resulta más o menos frecuente considerar, por parte de algunos teólogos, que la Iglesia es solamente pueblo de Dios y que las demás dimensiones o realidades no cuentan. Eso es una cosa negativa, porque de allí fácilmente se llega a la interpretación ideologizada de esa expresión y se llegan a decir cosas que no tienen nada que ver con la Iglesia. Pero también es malo señalar que la Iglesia es únicamente cuerpo de Cristo, porque si dijésemos eso y no considerásemos la realidad de la Iglesia como pueblo de Dios, no veríamos la dimensión histórica de la Iglesia que le viene justamente por su ser pueblo. Y tampoco veríamos la dimensión carismática, o sea, de presencia de los carismas, en la Iglesia que viene de su ser templo del Espíritu Santo. La Iglesia es todo esto. La Iglesia es cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo, y eso siempre hay que enseñarlo, repetirlo y explicarlo. Y considero que esa exactamente ha sido la posición del Concilio Vaticano II. La Iglesiología que presenta el Concilio Vaticano II es una Iglesiología integral, en el sentido de que contemple estas tres dimensiones, estas tres expresiones, y así nos dice de manera completa lo que es la Iglesia. Y exactamente en la misma línea el Catecismo de la Iglesia Católica, en lo que ya hemos señalado. Muchísimas gracias, doctor Gustavo, por su exposición. No hay de qué.